Soy representante sindical de UGT FICA Cataluña. Yo estoy teletrabajando, dando cobertura a los compañeros del Grupo Bimbo y quiero aprovechar para felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras desde la producción de la materia prima, fábricas, logística y distribución por haber hecho posible el abastecimiento en estos momentos tan difíciles y críticos de productos esenciales para los hogares de este país. Gracias por ser nuestros héroes. Cuídate mucho. UGT en primera línea.